El Callejón El Callejón era un lugar no muy reconocido, pero se sabía que era una olla del centro histórico de Bogotá Porque antes de hacer la construcción del eje ambiental en el año 99, es decir, estoy hablando de toda la década de los noventas El Callejón fue usado como escondite para ladrones, para esconder cosas robadas, para peleas Para gente de la calle que venía a hacer cualquier tipo de locuras No había ningún tipo de control y pues nadie era capaz de entrar porque es una calle sin salida Cuando entro y veo la casa, veo que el potencial es muy grande, dado la arquitectura que tiene El espacio abierto que también tiene, el jardín con los árboles, la opción de poder tener animales Colgar hamacas, hacer un escenario, poder tener un bar Ese tipo de detalles y de características me impulsan a mí a verlo desde otro punto de vista Como imaginándomelo como iba a hacerlo Ahí ha venido también un proceso social donde hemos podido ayudar a la gente del sector o los que viven alrededor Demostrarles que con murales, por ejemplo, con arte, se puede limpiar y darle una energía muy diferente a cualquier lugar No es cualquier espacio, que estamos hablando del centro histórico de Bogotá Que estamos al frente del parque de los periodistas Y esto es un lugar que lleva cientos de años de historia de Bogotá Y que ha sido parte de la historia de Bogotá como para olvidarlo y abandonarlo Que la gente que venga al país se dé cuenta que los medios nos han untado de muchos estereotipos y demás Que nosotros mismos podemos ir acabando o mejorando Un hostal básicamente es un lugar de alojamiento Pero enfocado un poco más hacia las áreas sociales A compartir con otras personas, a conocer gente Diferente al hotel, el hotel es un poco más para uno estar en su habitación, ver televisión Salir y hacer alguna cosa y volver a tu habitáculo Hay árboles, hay huchubas, hay aguacates que caen de vez en cuando Hay cerezas, hay una palmera, hay un gallo, hay perros, hay aves De las llaves Los luchos R.F. Yo he vivido la gran parte de mi vida aquí en Bogotá y he tenido también la oportunidad de salir varias veces del país, he vivido en diferentes países y así he viajado por varios países donde he visto estas ideas de hostales, de turismo y por eso vuelvo a Colombia con esta idea y con este proyecto que sigo desarrollando y que todos los días sigo trabajando. El dinero es un medio, pero no es un fin. Yo creo que con el dinero puedes hacer muchas cosas en beneficio de los demás también, pero cuando el dinero se enfoca solamente en que tú compras para ti y en tus necesidades, ahí nos volvemos una sociedad un poco egoísta. Es muy triste yo creo llegar al final de la vida con mucho dinero en los bolsillos, pero solo. El colibrí ha tenido un significado de representación de energías, de dioses, de anhelos, de sueños. El colibrí siempre ha estado representado por muchas comunidades y ha sido parte importante del desarrollo cultural de incluso comunidades indígenas en lo que hoy en día es el territorio colombiano. Yo creo que viajar es como leer un libro, es encontrarse a sí mismo, es poder ver la vida desde diferentes puntos de vista y creo que poder salir de tu cultura, así sea de tu misma ciudad, es poder interpretar una visión diferente de la vida, de lo que somos como sociedad y como raza. Gracias. 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 Gracias.